Centro Ocular Texcoco. Somos una institución que por más de 8 años hemos dedicado experiencia y profesionalismo en el cuidado de la vista. Con personal altamente especializado, somos expertos en la detección y el tratamiento de la amplia variedad de problemas oculares que afectan a la sociedad hoy en día. Te invitamos a que consultes nuestra amplia gama de estudios y especialidades para que tu salud oftalmológica sea la mejor. Estamos ubicados en la calle Filiberto Gómez, número 16, Texcoco, Estado de México. Pide una cita en el número que aparece en tu pantalla o para más información consulta nuestra página en www.centrooculartexcoco.com.mx Recuerda que hasta el 80% de los casos de ceguera son evitables. La prevención y el tratamiento de la pérdida de la visión se encuentran entre las intervenciones de salud más eficientes que dan mejores resultados en el ámbito médico. No arriesgues la capacidad de apreciar lo bello que hay en este mundo. Te invitamos al Centro Ocular Texcoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!